Hola, estamos en el Colegio Laura Bernat Pascal para la presentación de Ler Orquesta. El proyecto Acta de Ler Orquesta es un proyecto, como dicen, en conjunto de alumnos en Holanda, en el Ministerio de Enseñanza, el Ministerio de Asuntos Sociales y de Justicia, que es un proyecto muy bonito, con alumnos de Tuey, de Der, de Vier, de Vier, de clase, nuestros alumnos relativamente chiquitos para ser conocidos, con instrumentos que normalmente son buenas notas, ser conocidos, y no solamente ser conocidos, pero también tengo pañón por la música. Y estoy seguro que con esto aquí nos estamos planteando un semillado en cada uno para el futuro, la música por ser parte de la vida también, tal vez profesionalmente, pero tal vez también simplemente para no poder relajar, disfrutar de la vida. Me da agradecería, Frau Eta, de Akinan, de Laura Bernat Pascal, por el tampe de Ler Orquesta y el grupo de Ler Orquesta, por un bonito proyecto aquí, y te felicito a vosotros que éxito grande aquí.